Corre Ray Que Jason anda cerca Corre, corre ¿Esto que es? Un palo ¡Tengo un palo! ¡Un palo! Voy a pegar a Jason con un palo Jason ¿Lo que haces hoy? Que gilipollas Bueno, que queréis unos males Me largo que yo Discusiones entre parejas como que no Ahí os quedáis ¡Pero no vengáis detrás mía! Bueno, la poli Sí, sí, avisad a la poli que hay un imbécil Jugando al viernes 13 Bueno, 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 bueno Que aquí hay una trampa ¡Hala! Ahí en medio Creo que hace esto en sentido ¡Mierda! ¡Que viene Jason! ¡Que viene Jason! Bueno, y la gilipollas está conmigo Toma, me ha cerrado la puerta Muy bien, muy ágil Esa puerta la detendrá fijo ¡No! ¡Pero pilla el otro! Eso te pasa por troll Bueno, yo os dejo aquí Que yo discusiones entre parejas Como que no, ¿eh? Sube, sube Ahora voy yo Muy bien, atravieso las ventanas ¡Mierda! Me cago en todo Vale ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mierda, joder! ¡Que viene Jason! ¡No! ¡Que te jodan, cabrón! ¡Ay, me he curado! ¡Gracias! ¡Corre, corre, corre! ¡Que viene Jason! ¡Me quiere hacer de mí! ¡Gracias! ¡Que me bugueo y me subo encima de la mesa! ¡Claro que sí, hombre! Esto no lo quiero A ver si encuentro algo por aquí Ahí atravieso la mesa ¡Mierda, estoy Jason ahí! ¡Hala! Ya acabo de matar a alguien ¡Que asqueroso! ¡Me chivareo a la policía! ¡Viene! ¡Se va, se va! ¡¿Qué?! ¡Venga, hombre! ¡Y cómo me han visto! ¡Vente a la mierda! ¡Hala! ¡Toma! ¡Me cago en todo! ¡Sí! ¡Pégame a pata! A mi cadáver muerto ¡Qué mutilado! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Que me he subido encima de la mesa! Madre mía, se lo está cargando todo ¡Toma, tira con cabrón! ¡Pero qué haces! ¡Que no lo puedes atropellar! Madre mía, que estoy más tonto ¡Hala! ¡Claro que sí! Bueno, 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 bueno ¡Hala! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué haces! Madre mía, la que están liando aquí ¿Qué coño se ha pasado? ¿Con qué se ha dado? ¡Pero! ¡Qué! ¡Y la abandona! ¡Y la abandona! ¡Pero se escapa! ¡Hala, ya he cagado a un cepo! ¡Míralo! ¡Ay, me pilla! ¿Qué? ¿Y eso? ¡Mena patada! ¡Le he pegado! ¡No, mierda! ¡La he cagado! ¡La he cagado! ¡Que me llevo el cepo! ¡Me llevo el cepo! ¡Mi nuevo zapato! ¡El cepo! ¡Que te jodas, Jason! ¡Toma! ¡Me pilla! ¿Qué cojones pasa? ¡Toma! ¡Que te jodas, Jason! ¡Yo me largo! ¡Corre, sube! ¡Me quiere pegar, Jason! ¡Me quiere pegar! ¡Qué cojones! ¿Qué hace ahí una puerta bugueada? ¡Tengo ahí una puerta bugueada! ¡Claro que siempre! ¡Y la abandona! ¡Hay una puerta bugueada! ¡Madre mía! ¡Sigue estando ahí! ¡Una fecha! ¡Me está acechando! ¡La puerta me vigila! ¡Tú! ¡Y esto! ¡Este color así! ¿Cuándo se va? ¡Ya salió, Jason! ¡O sea! ¡Ya ni pego el puñetero inventario! ¡Claro que sí! ¡La puerta es asquerosa! ¡La culpa la tiene la puerta! ¡Asquerosa! ¡O te cierras! ¡O te abres! ¡Pero déjame en paz! ¡Vale! ¡Voy a arreglar esto! ¡Qué bien! ¡Un puto cepo! ¡Ahí viene, Jason! ¡¿Qué?! ¿Cómo? ¡Vete a la mierda, hombre! ¿Cómo puede ser eso? ¡Vale!